Bueno, muy bien, nos encontramos aquí a minutos de que arranque la sesión de este día que, bueno, tiene un agasajo muy importante para usted, para el señor Bastari. Así que, bueno, quiero que nos cuentes un poquito justamente qué significa que tenga este reconocimiento desde nuestra ciudad. ¿Y qué te puedo decir? Muy orgulloso, muy orgulloso. La verdad que felicito al Consejo Deliberante de haberme elegido y no esperaba nunca esto, así que, bueno, lo agradezco mucho. Es ciudadano distinguido. Distinguido. La verdad que tiene toda una historia y una participación usted en lo social, que es muy importante. Sí, exactamente, en el trabajo y en lo social, en la participación que me toca como responsabilidad social y empresaria. Bueno, eso queríamos hablar un poquito, porque está muy ligado a la cuestión, como decíamos, social, pero también laboral. Digo, la empresa Bagley, antes Arcor, ha sido también usted un referente muy importante. Sí, hemos trabajado un grupo de personas, mucho también gente de la municipalidad. En aquel momento, Victoria Omiliaro, Ricardo Alessandro, gente de la Cámara de Comercio, para la erradicación de lo que era la planta que hoy es Bagley. Sabemos que en el año 95 fue la gran inauguración de esta empresa. ¿Qué siente usted de decir, bueno, hoy puedo mirar un poco para atrás y decir que casi a 30 años de esta inauguración fui parte de un crecimiento que se ve hoy? Sí, lo que distingo es, hay algo que es diferente, que la primera planta tenía para 200 personas y habría 150 bicicletas. En el momento de hoy hay 1.200 y debe haber 300 o 400 autos, camionetas, motos y todo, trabajando. Y eso es un orgullo que hemos logrado entre todos. Bueno, la verdad que lo queremos dejar porque sabemos que está en minutos de arrancar la sesión y la verdad que lo felicitamos por su trayectoria, por su trabajo, por su aporte a la sociedad y, bueno, que disfrute también este momento. Bueno, muchísimas gracias y perdoná estos cortos momentos, pero bueno, justo tenemos que empezar. Gracias, por favor.